Todos los caminos conducen a Roma, un dicho muy popular que para mí cobró sentido cuando visité la ciudad por primera vez. Cabe resaltar que fue la primera ciudad que conocí por fuera de Colombia. Llamada la ciudad eterna debido a los numerosos e importantes monumentos que en ella se hallan y que se han mantenido desde el antiguo imperio romano, es una de las capitales con más historia de Europa y particularmente la que más me gustó de todo mi viaje. Fui feliz caminando entre sus calles, contemplando la imponencia del coliseo romano como evidencia de sus glorias pasadas. Llamada una antigüedad anfiteatro Flavio, es el más grande construido durante el imperio romano y el monumento más impresionante de Roma. Hicimos un recorrido por la ciudad para visitar los lugares más emblemáticos. Presta atención para que no te pierdas ninguno. Un viaje en metro cuesta un euro con 50 y con el mismo billete se pueden usar autobuses y tranvías durante 100 minutos. Los tiquetes se venden en estancos, kioscos, tiendas y estaciones de metro. Son muy fáciles de conseguir. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace donde podrás consultar los distintos tipos de etiquete para el metro y todos sus beneficios. El metro de Roma tiene tres líneas y su estación más importante es la estación de Termini, que cruza la línea A y B. Desde aquí salen buses y trenes al aeropuerto y a distintas ciudades del país. Yo salí de la estación Laurentina al sur de la ciudad y nos bajamos en la estación Colosseo, luego de 20 minutos aproximadamente. Muy concurrida la estación, por cierto. Además se ponen tipos que ofrecen tours en varios idiomas y con distintos precios. Basta con atravesar la avenida Piazza del Colosseo para contemplarlo en su máximo esplendor. Tuvimos la intención de entrar pero las colas eran interminables y no teníamos mucho tiempo. Entran los que vienen con grupos ya estipulados, días, paquetes. Y por este lado entra la gente que viene de manera individual, que compra su boleta. Siempre recomiendo tener el pasaporte en la mano y el ticket de la boleta. Algo importante a tener en cuenta es que solo se reciben pagos con tarjeta de crédito, nada de efectivo. De una familia que ya estando a punto de llegar a la taquilla se enteraron de esto y se salieron derrotados. Va de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con salida a las 7 de la noche, salvo los festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero. Pueden comprar coliseo, foro romano y palatino juntos por 17 euros por persona. Actualmente el coliseo es, junto con el Vaticano, el mayor atractivo turístico de Roma. Cada año lo visitan 6 millones de turistas. El 7 de julio del 2007 el coliseo se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Me impactó la majestuosidad del monumento a Vittorio Manuel II en la Plaza Venecia. Ahí debíamos bajarnos para hacer transbordo, pero nos pasamos y terminamos tres cuadras más abajo cuando ya caímos en cuenta. Pero no sirvió para conocer. Bueno, cogimos un bus para ir al Vaticano, pero nos toca hacer varias paradas. Nos pasamos y ahora nos toca devolvernos para poder coger la ruta que era. De todas maneras, todo esto son gajes del oficio porque, porque cada uno sí conoce. Entonces seguiremos informando. Regresamos por toda la vía del Corzo y también por la... Estamos aquí en la plaza de San Marcelo. La iglesia lleva el mismo nombre. Esta zona por ahí es muy limpia y se ve todo muy organizado. Una vez en la plaza nuevamente ubicamos el paradero del bus para retomar el camino al Vaticano. Se demoró más o menos en pasar y llegó taqueado. Full, como decimos en Colombia. Recuerden validar el pasaje. Y así se evitan una multa. Para más información, en la descripción de este video dejo un enlace donde pueden consultar. Siguiendo con el recorrido, llegamos al puente de Vittorio Emanuel II. Atravesamos el río Tíber y en el cruce nos bajamos. Caminamos dos cuadras y llegamos a la vía de las conciliaciones. Con ventas de artículos religiosos e imágenes del Papa Francisco en todas las posiciones. También vimos una sede del Museo de Leonardo da Vinci. Entramos a chismosear y ver un poco de su arte. Cosas bien interesantes, por cierto. La entrada tiene un valor de 12 euros. Bueno, aquí en el museo está la entrada como tal. Esta es la venta de solo souvenirs y detalles y recuerdos. El museo como tal está allá. Tiene un valor de 12 euros. Y si somos estudiantes, bueno, son estudiantes, los que son estudiantes, 10 euros. Presentando carné y cosas del colegio. Me llevo unas cositas ahí para que la gente al recuerdo. Es súper importante mencionar el Vaticano y su basílica en la Plaza de San Pedro. Filas interminables rodean el lugar en el estado más pequeño del mundo. Bueno, estamos acá en el Vaticano, la Plaza de San Pietro. Es la sede de la Iglesia Católica Mundial. Ese día el Papa tuvo su acostumbrada misa pública de los miércoles. Pero fue en la mañana y nosotros llegamos en la tarde. Yo andaba con dos amigas, Mayra de Honduras y Shakira de Bolivia. Todos estábamos aquí por primera vez. La basílica, que ahora se contempla, tardó en construirse 120 años. Iniciada en el siglo IV por Constantino, el primer emperador cristiano. Llegar al Vaticano es muy fácil usando la línea A del metro. Las estaciones Otaviano y Cipro son las más cercanas. En la Plaza de San Pedro se levanta el llamado Obelisco Vaticano, mandado a través de Alejandría en Egipto y trasladado al centro de la plaza por el Papa Sisto V. Fue diseñada para acoger las ceremonias litúrgicas y facilitar el movimiento de los peregrinos. El Estado Vaticano está integrado por la Basílica y la Plaza de San Pedro, el Palacio, los extensos museos y jardines vaticanos, la Cancillería y otros edificios anexos. Independientemente de tus creencias religiosas, visitar el Vaticano siempre será una gran experiencia por su arquitectura y por su historia. Quedarás deslumbrado con la imponencia de sus edificaciones y hasta ganas te darán de volver. Al día siguiente pasamos por la Fontana de Trevi. Bueno, vamos aquí para la Fontana de Trevi. Saludando, Fontana. Seguiremos informando. Un lugar que inspira a seguir deseando y construyendo sueños. Eso sí les cuento, un hormigueral de gente. Es impresionante lo concurrido y la fama que ganó esta fuente en Roma, aun cuando hay muchas más en la ciudad. Según Amanda, una italiana que nos acompañó en este recorrido, tiene que ver mucho con la ubicación y su cercanía con otros puntos emblemáticos de la ciudad, como el Panteón. En un día pueden recorrer caminando estos dos lugares. Ese día probé el tan aclamado gelato romano, pero creo que para mí fue lo más normal del mundo. Ricos, es verdad, pero hasta ahí. Nos fuimos haciendo un campo hasta llegar al borde de la fuente para tomarnos una foto, hacer un par de tomas, tirar la monedita y pedir el respectivo deseo. Algo en lo que no me sentí muy confiado, si les voy a confesar, fue en tomar agua de las fuentes que están por toda la ciudad, aun cuando dicen que es totalmente potable. Sin embargo, mucha gente no veía inconveniente con eso, por si acaso una botella de agua vale un euro. El encanto de Roma es imparable. El Panteón eclipsa tu mirada con su gran cúpula por la que entra la luz. Es una de las obras maestras más impresionantes de la arquitectura de todos los tiempos y verlo por primera vez es realmente impactante. Se encuentra escondido entre las callejuelas del barrio de Trevi, muy cerca de la Plaza Nabona. Pero se los detallo en otro video. Luego, fui caminando hasta la Plaza del Pópolo. Allí me encontré con el obelisco más antiguo de la ciudad, custodiado por la Fontana di Leone. Hay también dos iglesias contiguas, la Basílica de Santa María en Montesanto y la Iglesia de Santa María del Miracoli. A cada extremo de la plaza encontramos la Fontana de Neptuno de un lado y la Fontana de la Diosa Roma en el otro, esta última limitando ya con el Parque de la Villa Burguesa. Estamos aquí abajo, vamos a subir hasta allá. A ver qué hay por ahí. Que aparece como un pulmón natural en medio de la ciudad y tiene unas vistas increíbles. Aquí vienen los enamorados, hay música, tocan instrumentos y cantan. Las personas hacen ejercicio incluso. En general es un espacio tan necesario que contrasta con la arquitectura de la ciudad. Muy cerca está la Plaza España con las escaleras más famosas de Roma. Su nombre se debe a la ubicación de la Embajada Española ante la Santa Sede en dicha plaza desde el siglo XVII. Está situada en una de las mejores zonas de Roma, la Vía del Condioti, famosa calle para ir de compras y donde hay marcas muy reconocidas. Algo que me impresionó mucho y tiene todo el sentido dado el catolicismo es que hay iglesias por todos lados, en cada esquina, una seguida de la otra, grandes, pequeñas, medianas. Eso sí, a mi gusto todas estaban muy bonitas. Ya hospedado cerca Termini y solo, porque ya mis compañeras se habían ido, me confundí tratando de ir al Coliseo Romano y terminé en un barrio que ahora no recuerdo el nombre, pero que está junto al Museo de la Villa Torlonia. El caso es que a medida me adentraba entre sus calles, yo me sentía como en Egipto. O sea, las casas, los árboles, las palmeras, todo era parecido al Egipto que yo había visto en películas, series e internet en general. Y súmele además el sol que estaba haciendo. No fue hasta cuando ya llegué a la Villa Torlonia que cae en cuenta de mi error. Sin embargo, ya estando ahí, decidí entrar para seguir conociendo. El museo de la Villa Torlonia fue la casa de un marqués llamado Giovanni Torlonia por allá en 1797. Como dato curioso, en 1925, la Villa fue concedida como residencia Mussolini, dictador italiano hasta 1943. En 1977, la Villa fue adquirida por el Ayuntamiento de Roma y desde 1978 está abierta al público. Sus jardines y sus espacios exteriores también avivaron mi idea de sentirme en el Cairo. Por lo pronto será lo más cerca que estaré de Egipto. Ya luego regresé por el mismo camino y llegué por fin nuevamente al Coliseo. Estar aquí en Roma es tener la oportunidad de viajar al pasado y vivir una constante exposición de arte al aire libre donde se fusionan diferentes épocas que perviven eternamente. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Román Robas Corrales, activar las notificaciones y compartir. Román estuvo en Roma. Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete! Raúl SM